Y en el anterior me puse a mirar el Xbox Game Pass que mas tiene y tiene el Battlefy del ultimo, el que jugamos en beta, me en stream metido, entonces yo hasta aguanto porque MPK le esta jugando harto ahorita Oh hijo de la papa Ay marica, no lo dejamos de impensar No me jodas, pensé que nos iba a poner mas resistencia Jodela Se lo juro que si, pensé que nos ibas a poner mas resistencia a este Marca del alma me sale Si, me dueles